Bueno. ¿Y ahora quién tenemos? Ahora tenemos a Belisario San Giorgio. ¿Cómo lo pronuncia él cuando salude? Viste que cada apellido se puede leer de distintas maneras. Bueno, él nació en Villahuay, Entre Ríos, creció en Chubut y a los 13 años se vino a vivir a Buenos Aires. Es periodista y le gusta la poesía. Trabajó en radio, en medios del interior y en la ciudad de Buenos Aires. Desde hace 5 años trabaja en el diario La Nación como periodista de investigación y actualmente en la sección Breaking News. Muy bien. Bienvenido, Belisario. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación al programa. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un buen día. Gracias. Sí, muchas gracias. Es un placer tenerte en este segmento que le llamamos Cambio de Roles porque es justamente cuando y donde nosotros entrevistamos a un periodista. Y no de forma de venganza. Yo he tenido muy buenas entrevistas en mi corta trayectoria política, así que nunca va a ser esa la intención. Voy primero con la pregunta tradicional que es ¿cómo nació tu vocación por el periodismo? Bueno, en el periodismo encontré un poco un refugio, ¿no? Yo comencé a escribir cuando era muy chico, a los 14 o 15. Comencé a escribir cuentos, poesías. Y no sabía muy bien qué estudiar o cómo canalizar, digamos, esa potencialidad creativa. Y encontré en el periodismo una especie de refugio. Si bien es un trabajo hermoso y no creo tampoco que sea... No creo en esa versión que plantea el periodismo como algo noble, puro y blanco. Yo lo amo porque fue el refugio que encontré y fue la profesión a la que pude aferrarme porque me gusta escribir. Pero de chico, muy chico, cuando te preguntaban qué querías ser, ¿decías periodista? No, yo quería ser militar, como mi abuelo y como mi papá. Pero finalmente terminé siendo escritor. Muy bien. Antes de seguirte preguntando, ¿nos confirmás cómo pronunciás tu apellido? Sí, el apellido se puede... La pronunciación es en italiano, la original. Cierto. Sería San Giorgio. Muy bien. Pero bueno, aquí en Argentina es común que digan San Giorgio en la mayoría de los lugares. Que traducido es el nombre de un santo, San Jorge, que es un santo conocido. Exacto. Muy bien. ¿Vos sos un santo? No. No, no. Como todo escritor, no. Pero sí creemos en ese santo que llevamos en el apellido. Digo, mis familias son muy devotos. Supongo que es una tradición que viene de mucho tiempo. Por algo es nuestro apellido. Pero sí creemos mucho en ese santo. Muy bien. Bueno, ¿cuál fue la primera nota que hiciste? Si te acordás. La primera nota que hice fue... La primera nota, digamos, que tuvo impacto público, relevancia, fue una investigación sobre la crisis habitacional en Cava, que estoy hablando del año 2008, cuando Macri era jefe de gobierno. Bueno, se suscitó, se suscitaron una serie de problemas, de gente que vivía en conventillos, una serie de desalojos, etc. Y esa fue mi primera investigación, que se publicó. Era un tema interesante. La ciudad de Buenos Aires empezaba una serie de cambios, un proceso de cambio positivo, a mi entender, que fueron las últimas gestiones. Pero como todo comienzo, hay un montón de conflictos irresueltos de años de políticas de abandono, digamos, antes de Macri en la ciudad. Y bueno, era un poco esa época, viste, desalojos, problemas con el espacio público, etc. Muy bien. Y a propósito del periodismo de investigación, ¿por qué te inclinaste por este tipo de periodismo? Me gusta porque es una especie de trinchera. Ya no queda mucho periodismo de investigación. Aprovecho para decir que, también a mi entender, el diario en el que trabajo es, en algún punto, la última trinchera del periodismo de investigación real. O sea, ya para mí no quedan muchos otros lugares donde se puede ejercer periodismo de investigación libremente. Y bueno, es un poco un espacio de lo que te decía al comienzo, viste, entendiendo que el periodismo no es algo puro ni sagrado, sino que es más bien una rama de la escritura que tiene un montón de complejidades. Pero, digo, entendiendo eso, en el periodismo de investigación encontré como, bueno, el lugar más decente desde el cual escribir. Y dentro de las investigaciones que realizaste, entiendo que algunas o muchas fueron sobre narcotráfico. ¿Tuviste alguna amenaza en algún momento? No, amenazas puntualmente no. Es cierto lo que decís, la mayoría de las investigaciones fueron sobre esto. De hecho, incluso hay una, realizó una corresponsalía en una zona hostil donde hay guerrillas rurales de narcotráfico cerca de Paraguay, de Brasil, ¿no? Y, este, no, amenazas no recibí nunca. Sí, por ejemplo, como para contarle algo de color, no sé, si a veces cuando salen los artículos te escriben, por ejemplo, los narcotraficantes pueden escribirte desde la cárcel y es gracioso que te escriben y te dicen que no les gustó el artículo, por ejemplo. ¡Ay, no! ¡Qué espanto! Eso puede ser algo de color, pero así como amenazas propiamente como que alguien me intimide en la calle, no, nunca me ocurrió. El tema del troleo digital y que te hostilen a través de las redes sociales, por ahí es más común, ¿no? Eso sí, pero, no sé, por ejemplo, una vez, sí, una investigación que no era sobre narcotráfico, pero que era sobre corrupción policial y, por ejemplo, una vez también me quisieron sacar en vivo en una radio sin avisarme que estaba en vivo, con algunas preguntas un poco tendenciosas, pero actos intimidatorios como amenazas, así, no, nunca, solo estas especies de manejes digitales que hacen a veces para quitarle legitimidad a la nota, ¿viste? Claro. Bueno, ojalá sigas así, no amenazado. Y de todas las notas que cubriste, ¿cuál fue la que más te gustó hacer o la que te generó más impacto emocional? Bueno, en términos de profesionalismo, la más importante, acaba de salir publicada hace dos días, que si bien tuve, en realidad, yo, nada, un papel absolutamente menor en el trabajo, como de reporteo, era un equipo grande de periodistas y yo hice trabajo de reporteo de base, pero esa fue la que me puso más contento, que fue una investigación que publicó Diego Cabot, ayer, sobre, bueno, un negocio, un negocio que tiene muchos grises, de una empresa privada, que no es claro, que luce sucio, sobre los hisopados que se realizan en el aeropuerto de Seiza cuando la gente llega. En términos de profesionalismo, es como la más importante es esa, porque es un poco un reconocimiento a todo el trabajo que vengo haciendo en el diario, poder sumarme a un equipo importante como el de Cabot, aunque sea, como te dije, con un rol menor, viste, que cumplir en la investigación. Claro, pero cada uno tiene que cumplir bien su rol y eso es importante. No creo que haya roles menores, obviamente que siempre el que pone el nombre parece más relevante, pero cada uno con su cuota hace que finalmente el resultado sea un éxito. Sí, la verdad que estuvo muy bueno, la investigación salió bien y me pone contento, porque en algún punto lo que te decía, yo siento que La Nación es una de las últimas trincheras para ejercer el periodismo real y bueno, estar en un equipo bueno dentro de ese diario para mí fue lindo, o sea, hoy tengo Franco y nada, estoy contento, descansando y muy feliz por eso que pasó. Uy, justo estás en tu Franco y nosotros molestando. No, no, para nada, no me molestás para nada, al contrario, para mí salir en tu programa es un honor, te agradezco mucho que me hayas llamado y la charla tiene súper linda, podés preguntarme lo que quieras, para mí es un honor poder salir en el programa. Bueno, ya que te puedo preguntar lo que quiera, contanos alguna anécdota que te gustaría compartir con nuestros oyentes, que te parezca simpática o divertida. Bueno, hay un montón, uno como periodista hay una frase que está muy buena, que dice que el periodismo es la forma más divertida de ser pobre, porque no es un trabajo bien pago, pero siempre te encontrás en situaciones alternantes, extrañas, un día podés estar comiendo con un juez federal y otro día tipo, podés estar entrevistando un inmigrante que acaba de llegar a la Argentina, o haciendo una cobertura en la frontera, una graciosa que me acuerde, no recuerdo puntualmente una divertida porque por lo general son temas bastante duros los que toco yo, pero que sea interesante en términos del periodismo todo lo que fue el operativo de protección civil por el tema coronavirus. ¿En Villahuay? ¿Cómo? Sé que estuviste como corresponsal en Villahuay por ese operativo, no sé si... Estuve en Villahuay nací, estuve puntualmente en la frontera norte, en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, también estuve, como te decía, en Paraguay, con corresponsalía en zona hostil un poco tiempo antes del COVID, es como que la frontera es mi zona de trabajo, y bueno, eso fue, no sé si es divertido, pero para mí lo... no sé, digo, en términos de alguien que tal vez no ejerce el periodismo, pero para mí lo fue porque me asignaron como una corresponsalía específica durante el operativo del COVID, que fue muy importante porque las fronteras se cerraron, de hecho hubo un principio, una intención del Poder Ejecutivo Nacional, de presidencia, de desplegar el ejército, que era algo que no ocurría desde la Guerra de Malvinas, entonces, bueno, o sea, digo, en términos de frontera, ¿no? No ocurría desde la Guerra de Malvinas, y eso fue realmente muy interesante porque estar ahí en la frontera, ver todo eso, fue realmente muy divertido para mí como periodista, estuve un año ahí trabajando para la Nación, en la frontera de Argentina, con Bolivia, Perú, Paraguay, también, bueno, toda esa zona, ¿viste? Perdón, Bolivia, Bolivia, Chile, Paraguay, y también, a veces, viendo información de Perú, que si hubiera una frontera con Argentina, eso quiero decir, al estar en esa zona recibís también información de esos lugares, ¿me entendés? ¿Y cómo era el operativo? O sea, a vos te decían, bueno, mañana vamos a tal lugar, ¿dónde dormías? ¿Cómo fue toda esa experiencia? Bueno, es muy interesante a veces, por ejemplo, dormir en los controles de ruta con las tropas especiales de gendarmería, con los cazadores de monte que están en el medio del monte, en los controles, o en zonas alejadas de los controles, a la espera de que llegue un cargamento de drogas, o de que lleguen narcotraficantes con dinero en efectivo, pasar la noche. A mí me, digo, lo más interesante es que en esos lugares alejados podés ver a las personas que realmente están vinculadas con un concepto que ya desapareció, o que está en gran parte desaparecido, que es el concepto de patria, ¿no? En cambio, en esos rincones todavía existe eso, en los rincones más alejados de la Argentina las personas siguen creyendo en defender a la patria, defender a la patria es tal vez tejer un poncho, pero en esos lugares, o escribir un artículo, o como el gendarme cuidar la frontera, es como que en esos lugares todavía existe el concepto de patria y eso me parece muy sano, eso es lo que más me gustó de poder ir a los rincones alejados de la Argentina a trabajar en el operativo de protección civil, o a las comunidades originarias también, donde hay argentinos que sienten la nación a su forma, ¿no? Según las tradiciones de sus ancestros, entonces son distintos tipos de Argentina, la verdad que es muy interesante, y como te dije, bueno, nada, llega, vos estás en Bolivia y te llega información de Perú, estás cerca de Chile y te llega información desde la Patagonia, porque Chile un poco es una unidad común, ¿viste? Donde lo que pasa en Calama impacta en Puerto Montt, entonces vos si estás cerca de Chile, recibís información del sur también, o estás cerca de Bolivia, recibís del norte de Perú, de Colombia, así que fue muy copado, la verdad, muy lindo. Muy bien, bueno, sé que además de artículos, obviamente, escribiste dos e-books y un libro en formato papel, ¿es así? ¿De qué se tratan? ¿Querés compartir algo respecto de tu versión de escritor? Sí, sí, te agradezco antes que nada por darme la posibilidad de hacerlo, porque con la noticia caliente, por lo general no hay mucho tiempo para hablar de poesía. Mi página de internet es Belisario, en Belarga y S, como mi nombre es Belisario.blog, en el navegador se pone así, Belisario.blog, y entras, ahí yo subo mis poesías. Y escribí, sí, un libro de papel, y que fue mi primer libro, que salió en 2012, una investigación periodística, y los dos e-books más recientes, esos estuvieron mejor. El libro de papel, si bien era el primero y tuvo buena recepción de la prensa para hacer un libro escrito por una persona de 22 años, yo tenía 22, a mí personalmente mucho ya no me gusta, una investigación periodística seria, sólida, pero que no me gusta mucho, tal vez porque es mi primer libro, pero hace poco saqué dos e-books, que esos tuvieron buena repercusión, el que más repercusión tuvo se llama Las mujeres, digo, son tres libros periodísticos, pero bueno, nada, ya es como en la faceta de escritor, ¿no? Yo ahí escribo poesía, hay libros de investigación extensos, y bueno, son tres libros. El último se llama Las mujeres del petróleo, que es una investigación sobre trata de personas, tráfico de seres humanos en la Patagonia, alrededor del circuito del petróleo y de los puertos, etc. Y ese libro tuvo mucha repercusión en la Patagonia, la gente sintió que era algo que nunca se había escrito sobre la problemática de la trata, y a pesar de ser un e-book de 100 páginas, la verdad es que lo compartieron mucho, y vos hace un rato me preguntabas por el temor o las amenazas, y a mí, por ejemplo, con ese libro me pasó que se empezó a viralizar, y de repente, no sé, yo tenía un Twitter con 30 seguidores, como el que tengo ahora, y salió ese libro, y no sé, todos los días me seguían un montón de personas, miles de retuits, y lo cerré porque me asusté un poco. No fue hace mucho, ¿no? Pero hay que saber manejar todo eso también. ¿Cómo es tu Twitter, Belisario? 90, el número 90, Belisario, 90, 90, Belisario. Ya Tommy te está siguiendo. Muy bien, y para terminar, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de periodismo o que estén estudiando la carrera de comunicación? Bueno, siempre pienso, ¿no? Te agradezco nuevamente también por esta pregunta, porque siempre pensé la respuesta por si algún día me hacían esta pregunta. Muy bien. Así que gracias por hacérmela, porque está muy buena. Yo les diría que es importante recordar que el periodismo, primitivamente, el periodismo y la comunicación es una herramienta que, digamos, debe ser puesta al servicio de los pueblos, ¿no? Ese es lo fundamental para mí. Y para que es un concepto que tal vez para el periodista representa ganar poco dinero, porque la comunicación ejercida al servicio de los pueblos no paga bien, pero, digo, esa es la raíz y ese es el origen. No es salir en la televisión para decir cualquier cosa o grabar y producir producciones o reportajes banales, sino fundamentalmente es un oficio que debe ser puesto al servicio del pueblo, digamos. Muy bien. Te dije que iba a ser la última, pero no. Te quiero agregar una más antes de pedirte. Mencionaste en un momento que sos de Villaguay, Entre Ríos. ¿Qué extrañás de ahí? ¿Qué podés compartir de tu ciudad natal? Villaguay es un muy lindo pueblo en nuestra pampa, en nuestro litoral, y lo que más extraño de Villaguay es algo que por lo general siempre le hace falta a los migrantes, que es el campo, ¿no? Salir a la noche y no ver nada más que las estrellas o la llanura, o salir y ver la llanura o escuchar los animales. Uno cuando nace en el campo se vuelve una persona que vos podés diferenciar por el sonido si lo que se acerca es una víbora o un tábano o una mariposa y es como que luego cuando te alejás de todo eso, lo extrañás un poco. Pero son herramientas que el campo te da herramientas que te sirven también para la ciudad, así que es un extrañar romántico también el que uno tiene. Y útil. Sí, y útil, tal cual. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, felicitaciones por todo lo que haces en materia de investigación, y bueno, seguí adelante y obviamente contá conmigo para lo que necesites. Sí, en alguna investigación te puedo servir de algo. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación al reportaje y también a disposición para lo que necesites, en lo que pueda colaborar, contá conmigo. Gracias nuevamente. Bye, bye. Abrazo enorme, hasta luego. Abrazo. Bueno, muy interesante Belisario, ¿eh? La verdad me sentí identificado porque yo también soy hijo y nieto de militar.